La Policía Federal belga dio por concluida una operación realizada hoy en la localidad de Cortric, al oeste de Bélgica. La maniobra se realizaba en relación con el presunto yihadista francés Reda Criquet, detenido el pasado jueves en Francia cuando, según las autoridades galas, ultimaba un atentado terrorista. El operativo en el que participaron conjuntamente policías belgas y franceses comenzó alrededor de las 9 GMT y se prolongó hasta pasadas las 12 y media. Los registros policiales realizados con la ayuda de un perro detector de explosivos y de detectores de metales se concentraron en unos arbustos situados en la parte posterior de una estación de servicio y en un restaurante. Criquet, que ya fue condenado en Bélgica en un caso sobre terrorismo, fue inculpado este miércoles por la justicia francesa y puesto bajo detención provisional.